El segundo tema viene a continuación acerca del recasamiento en los ministros, recasamiento, al hablar de recasamiento, estamos hablando de que ya se divorciaron con sus esposas y están ejerciendo, el pastorado están ejerciendo un cargo ministerial con una nueva esposa, estando en vida su esposa legítima. Se acepta bíblicamente esta posición, que sea Dios a través de su palabra que nos revele estas cosas que mucho han acontecido en la mayoría, el 99% de las iglesias. Veamos lo que Dios dice, porque la opinión de los hombres es una, pero la opinión de Dios es otra. Con nosotros, nuestro hermano Arzú. Ahora continuamos con el tema de hombres que están como ministros de Dios, disque ministro, y están casados dos veces y algunos están despistados y despayuncados hasta tres y cuatro veces y están todavía. En Estados Unidos se da esta poligamia de matrimonio. Ahora, ¿quién fue el primer poligamio? Y usted note que era descendiente de Caín, el primero que fue poligamio, que tomó dos mujeres, luego usted siga buscando verdaderamente que ese no fue el patrón de Dios. Note bien, bueno, eso tiró una palabra. Hoy ya me invitó mujeres, dice, que un joven mataré por mi herida y empieza a hablar. Bueno, claramente, doctrinalmente los está matando, porque se está diciendo que pueden volverse a recasar. Y claro, él está diciendo, bueno, si Caín fue vengado siete veces yo seré setenta veces siete, o sea que la maldad iba a ser más grande. Ahora, vean que la palabra, como decir violencia o matar, no solamente físicamente, puede matar moral, emocional, mental, matar. Es quitarle la vida a algo y dejarlo sin vida. Entonces, él dijo que él mataría. Entonces, estos poligamios que vienen acá, podemos notar otro descendiente también de Jacob, cuando nace el mentado Isaac y le nacen otros dos hijos. Jacob, Jacob y su hermano que vienen allí peleando, peleando en el vientre. Note bien que uno de ellos se vuelve poligamio. Y ellos, este perverso también toma a otra mujer. Pero todo esto, no ha venido el Nuevo Testamento. Dejemos el Antiguo Testamento porque vamos a pasar, primeramente, como una sombra. Primero, no puede haber Nuevo Testamento si no hay antiguo. Entonces, la persona hace la sombra. No puede haber sombra si no hay un árbol, no hay una persona. La sombra tiene que causar. Entonces, no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo, ni podemos separar el Nuevo del Antiguo. Entonces, bien. En este Antiguo Testamento, encontramos nosotros, donde un hombre podía enamorarse de una mujer, y si este hombre se enamoraba de esta mujer, y la mujer no era hallada virgen, no fue hallada virgen. También voy a volver a hablar esto, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 20 al 21, si un hombre se casaba con una muchacha, y la muchacha había tenido fornicación, él había fornicado, se había casado, perdón, se había metido con un hombre y no se había casado, entonces fornicó. Una cosa es fornicación y adulterio. Por eso el apóstol dice a los fornicarios y a los adúlteros los condenará Dios, los va a juzgar. Entonces, fornicación era vivir hombre o mujer o mujer y hombre sin casarse, sin contraer matrimonio, sea como se diera el matrimonio, sea que el padre le entregaba, verdad, sea que no, pero si no fue entregado, entonces era fornicario, había fornicado. Lo estamos hablando en el libro de Deuteronomio 22, versículo 20 al 21. Si era infier esa muchacha, le engañó, se metió con este hombre y no le dijo que otro hombre la había conocido y tocado, por eso la escritura dice, una virgen cual hombre no la había tocado, entonces no era fornicaria. Pero si esta muchacha se ha metido con a un hombre y luego se casa con otro que estaba fornicado, pero no se lo dijo a él, en lo que dice aquí en Deuteronomio 22, versículo 20 al 21, entonces él podía darle carta de divorcio. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo claramente en el libro de Mateo, salvo por causa de fornicación. Oiga, que le diera carta de divorcio, salvo por causa de fornicación. Claro, si comparamos nosotros, Deuteronomio 24, uno habla de la infidelidad de la muchacha. Se mete con un hombre y el hombre dice, yo no hallé virgen esta mujer, yo no la hallé virgen. Entonces el hombre tenía el deber, Mateo 5.31, de darle carta de divorcio. Mateo, Mateo capítulo 5.31, veo que en este problema del matrimonio les conviene a estos segundos ministros recasar a su miembro y casarse ellos mismos. Lamentablemente hay algunos ministros que están sirviendo como un puente nada más. Muchos se van a salvar a través de ellos, como un puente. Que el puente solo sirve y usted pasa por él, el puente se queda ahí, la gente llega a su destino y el puente ahí se queda. Ahora, lamentablemente muchos ministros están recasados dos, tres, cuatro, cinco veces y la gente van a pasar por encima de ellos. O sea, pues que el conocimiento de Dios lo traen estos segundos, ¿verdad? Sin embargo, se van a perder. ¿Por qué? Porque la escritura dice, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Mateo 5. Pasemos entonces al versículo 31 y 32. Dice así, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, denle carta de divorcio. ¿Dónde está eso? En el Antiguo Testamento. ¿Y dónde estaba en el Antiguo Testamento? En Deuteronomio, véanlo acá. Pero yo digo que el que repudie a su mujer, óyeme verso 32, a no ser por causa de fornicación, solo eso. Repito, en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 20 al 21, déle carta de divorcio si la muchacha fornicó y se casó con un hombre sin declararle que ella, usted no lo haga. Porque hay hombres que pueden casarse con una muchacha y decir, la muchacha dice, mira, yo tuve mi fracaso, o tuve mis errores. Bueno, la muchacha le declara, entonces viene este hombre y él, verdaderamente está sabido, bueno, le dice, yo no quiero, yo no te quiero virgen, yo quiero que seas virgen de adentro, tu corazón se me fiel a mí, y eso es todo, todos fallamos, yo también antes de conocerte a ti tuve otras mujeres, entonces no es problema, yo me caso contigo. Bien, ambos son fornicarios y se casan, dejaron de fornicar, pero si en vida de estos, de matrimonio, se meten con otra o con otros, un adúltero, ya no es fornicación. Entonces, volvemos otra vez, Mateo capítulo 5, 32, que le dé carta de divorcio, ¿por qué? Porque fornicó, oiga bien, fornicó, fornicar, es salvo por causa de fornicación, la muchacha había vivido con hombres y no se lo dijo al que va a ser su esposo, o sea, su futuro, o con quien va a amarrar y hacer compromiso, casarse con él. Entonces, le dice, salvo que haya fornicado, dele carta de divorcio, ¿dónde está eso? Deuteronomio 22, le fue infiel, no le dijo, que se había metido con otros hombres, y el muchacho o el hombre se casó con ella, creyendo que ella era virgen. Entonces, ¿qué tiene que hacer este hombre? Dele carta de divorcio. ¿Podía este hombre buscar otra mujer? Claro que sí, podía hacerlo, podía casarse con él, porque la muchacha lo engañó, diciéndole que era virgen, o guardó silencio, por violación o por lo que sea, pero verdaderamente, no tenían que fornicar. Más habiendo fornicado, el versículo 32 dice, salvo que haya fornicado, dele carta de divorcio, en todititita la Biblia, no hay ninguno que te pueda probar, y lo hacen, lo hacen fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre. El matrimonio es un árbol precioso, dado por Dios, y entonces los hombres no tienen por qué separarlo. Veamos entonces el patrón divino. Vuelvo otra vez para que no haya confusión. Si la mujer fornica y no le cuenta a su marido, al que va a ser su marido, tuvo relación con uno, con dos, con tres, con cuatro, o con uno que haya tenido, y luego la pretende un hombre para casarse con ella, entonces, ella tiene que decirle, no soy virgen, pero si lo engañó, entonces este hombre tiene el deber de darle carta de divorcio y casarse, porque ella no fue hallada virgen aquí, dice, salvo que ese hombre no es condenado. Dele carta de divorcio, salvo por fornicación. Ahora, esto no te está diciendo a ti que porque no hayaste tu mujer, virgen te vas a divorciar. Miserable. Eso estaba hablando de aquel entonces que habían engaños. Y ahora, olvídate de eso. Olvídalo. Ya para ti no encaja en eso. Ahora, estos segundo ministros no esperan eso. Dicen, mi mujer me fue infiel, y así. Entonces, dejan eso, y lamentablemente, yo pregunto, ¿qué mensaje tendrán estos pseudo pastores? Si otro miembro quiere dejar a su mujer y casarse, le dirá a este pastor que no lo haga, no le va a decir así porque él también es recasado. O sea, pues, de que un ciego guiando a otro ciego, los dos van a caer al mismo infierno. Al mismo hoyo. Pero si esto es poco, veamos algo más tocante a la Biblia, ¿verdad? Bueno, Lucas 16. Veámoslo aquí, ¿qué dice el Señor? Quede claro, voy a retroceder otra vez. En el libro de Deuteronomio 22.20, al 21 dice, que le diera carta de divorcio, como lo dijo el libro de Mateo 5.32. Si ella no le confesó, denle carta de divorcio. Entonces el hombre quedaba libre de eso. No se le ponga, no le ponga más, ni le quita, ni nada de eso. Se acabó. Entonces, en cuanto, ¿qué dijo Jesús del matrimonio ahora? Lucas, en el capítulo 16.18, qué tremenda bofetada para los adúlteros, pastores y adúlteros, falsos seudos, diabólicos apóstoles de este siglo. Qué trompada más tremenda le está pegando esta palabra. Veámoslo acá, entonces, ¿son adúlteros? Sí son. Tu pastor está recasado, es un adúltero. ¿Quién está recasado? Es un adúltero. A él no le conviene decir eso ahora. ¿Qué dice Jesús? Lucas 16.18. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo? Abra su Biblia, por favor, conmigo. Lucas 16.18. ¿Quién lo dijo? Jesús. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, él comete adulterio. Y el que se casa con esa repudiada, comete adulterio. Quede claro. Lo dijo el Evangelio. Cristo era la buena nueva. No dejó el labón suelto. Cásate con otras. No. Cristo. Aboliendo cualquier otra cosa del pasado, aquí lo dijo el mero mero, como decimos. Cualquiera incluye a tu pastor que ha recasado dos, tres, cuatro veces. Ese pobre muchachito o varón o viejito, que algunos envejecieron siendo grandes, malvados, adulteros. Aquí Jesús les dice, lo voy a volver a leer. Cualquiera, me incluye a mí, si no tomo a mi mujer de por vida, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra. Oiga, no hay pecado en repudiarla, pero manda, no se case con otra. Oiga, repúdiela, pero no se case con otra. Agrega, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con esa repudiada, adultera. La mujer se metió con otro, ¿y cuántos hay así? ¿Cuántas pastoras hay así? Adultera. Tú, pastora, hey, pastora, tú estás casada dos veces, tu marido está vivo, sos adultera. Pastor, tú que me escuchas, tu mujer está viva, sos adultero. Porque aquí te dice, dale carta de divorcio, pero quedate sin casar. No tienes por qué casarte con otra. Y serán llamados adulteros. Así es que pastor adultero que está casado dos veces. No, tú puedes apagar la televisión si quieres. Y los que tienen ahí el video, tú puedes romperlo si quieres. Y los que nos están viendo por internet y escuchándolo por la radio, tú puedes apagar tu radio receptor, tú puedes apagar la sintonía. No hay problema, pero no vas a apagar la voz de tu conciencia. Nunca lo vas a apagar. Entonces, aquí te dicen, Lucas, 16, 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, él comete adulterio y el que se casa con aquella mujer que dejó ese hombre, ahora cuántos pastores han dejado a sus esposas y la esposa tiene otro y el pastor estejero siendo pastorado y este ministro adultero, dígale adultero, hombre, no le tenga miedo, hombre. Ese pastor es adultero, lo repito. Si en vida de su mujer se casa con otra, es adultero. Pregunto, ¿es adultero tu pastor? Sí lo es, porque está casado dos veces, tres veces, cuatro veces. Pastores adulteros van a ser juzgados por Dios. Ahora dicen ellos, no, no juzguemos la Biblia, palabra de Dios te juzga. Ya lo dijo en San Juan 12, lo dice la Escritura, claramente, mi palabra les juzgarán el día postrero, desde que habló Cristo. Ahora, te sigue juzgando la Escritura y cuando venga el juicio, te juzgará finalmente. Y juzgarte en eso, si la Biblia dice que a los adulteros, ningún adultero va a entrar al reino de Dios, fogueres, olvídalo, estás condenado, estás frito, aunque pastorees, serás un puente para otros nada más. Se salvarán, pasarán por ti, pero tú te quedarás, serás como un heraldo. Un periódico noticiero que dice, tal compañía, tal empresa, necesita un trabajador, y la gente lee el periódico, y corren a buscar el trabajo, pero el periódico, lo tiran a la basura. ¿Quién les informó que necesitaban un trabajador? El periódico, era un heraldo, pero fue desechado. Entonces, así son estos pastores. Lo mismo que un periódico, que te dio la noticia, que había necesidad de un empleado, pero después, buscas el empleo, lo hayas, y desechas, y botas el periódico. Así quedarán estos pastores, como papel de sanitario, así quedarán, desechados, porque son adulteros, lo dijo Jesús. Seguimos con otros pasajes bíblicos más, porque no podemos nosotros agarrar un solo pasaje. Primera de Corintios, el apóstol Pablo, no necesitamos más, ya con Cristo dijo, cualquiera, cualquiera, que repudie a su mujer, le da carta de divorcio, se casa con otra, es un adultero, será llamado, ¿cuál es su nombre? Adultero, será llamado adultero. Pastores adulteros son adulteros. Tu pastor está casado dos veces, es adultero, es un adultero, y los adulteros no tienen parte con Dios. Vuelvo a repetir, serán como un periódico, un heraldo, lo leyeron, se necesita empleo, entonces van, y, se hacen empleados, pero el periódico lo botan. Hay camino para el cielo, Cristo viene, se salva a la gente, pero el periódico, que es el pastor adultero, se quedó. Clarito así, pasemos al libro de 1 Corintios 7, yo sé que esto va a golpear a muchos pastores, adulteros, y me encanta provocarlos, me gusta eso, me gusta, y quiero que me hables, por favor, llámame, llámame, por favor, los que nos miran por diferentes canales de televisión, los que nos escuchan por la radio, los que nos buscan en las páginas web, por todo internet, por favor, llámenos, pastor adultero. Bien, veamos entonces 1 Corintios, sea bendito Dios, 7, 10, 1 Corintios, aquí ya no es Jesús, es Pablo, que raro que, todos siguieron el mismo patrón, la misma enseñanza, la misma doctrina, estamos convencidos y plenamente que el pastor que es casado, recasado, es un adultero, y si la mujer de él se casó con otra, y la que está viviendo con ese pastor también es una adultera, tenemos la pastora, les dicen pastora, el título no lo da Dios, pero ellos vienen desde la pastora, que está viviendo, ¿con quién? Con un adultero, así es que pastora, usted es una adultera, y pastorcito, usted es un adultero, ambos les van a prender fuego, adulteren, y van para el fuego, así tranquilo. Bueno, veamos entonces, el libro de 1 Corintios 7, versículos 10 y 11, lo leo, pero a los que están unidos en matrimonio, yo mando, no yo, yo no lo mando, sino el Señor, que la mujer no se separe del hombre, no se separe de su marido, versículo 11, y si se separan, quédense sin casarse, ahí está, quédense sin casarse, se separaron, no se case con otro hombre, no te case con otra mujer, sin vergüenza, deja de andar adulterando, pero que, dijo el Señor en Mateo capítulo 5, dice, dele carta de divorcio, y córranse a casar, no, cualquiera que repudie a su mujer, hágalo solo porque fornicó, o sea, se metió con ella, y ella le dijo, no, yo soy señorita, y él la mira que no era, entonces, divorciase y podía casarse, solo eso, Jesús dijo, salvo, solo ahí, salvo, se libra, salvo, 5, ya lo dije claro, Mateo 5, versículos 31 a 32, salvo, ese hombre, nadie puede con hermano, pero usted sí, pero ella me engañó, me dijo que era una virgen, y yo buscaba una virgen, ella hubiera sido más sincera, yo no me caso con ella, o me caso, pero me engaño, entonces, denle carta de divorcio, y cásese, porque verdaderamente dice, salvo, que la ayudo de esa manera, pero y este montón de chanchos, y perversos que tenemos ahora, ellos saben que su mujer, verdaderamente, ya tenía relación con otro hombre, entonces, no podemos, avalarnos en ese consejo diabólico, veamos acá, un solo pasaje no es bueno, tenga así esta palabra, lo voy a leer entonces, y en voz alta para que me escuche, la mujer casada, está ligada por la ley a su marido, si él, mientras vive, si su marido muere, ella es libre, para casarse con quien quiera, con tal, que se case con un cristiano, ahí está, que más queremos oír, si la mujer, su marido muere, y como que tu marido está vivo, y vos estás con otro, hey pastor, y como que tu mujer está viva, y vos estás con otra, desgraciado, cerdo, puerco, marrano, no, 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 tú eres un adúltero, Jesucristo te dice adúltero, está claro, usted dirá, hey yo no lo voy a invitar a mi iglesia, me haces un favor, no quiero quemar glándulas, no quiero quemar cédulas, no quiero gastar mi fuerza, en ir a hablarle a un adúltero, porque lo primero que te voy a predicar es, adúltero, y si me permitas así entonces, yo voy, bueno, de lo contrario no iré, entonces quede claro, Mateo Jesús lo dijo claramente, salvo que haya estado en formicación, entonces, dele carta de divorcio, Mateo 5, estoy dando la cita, versículo 31 al 32, salvo, salvo, puede darle carta de divorcio, salvo, que no la dio virgen, porque ella lo engañó, dijo no, yo, a mi ningún hombre me tocó, y mintió, entonces, dele carta de divorcio, pa 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 pa, y cásese con otra, ahora van a pensar un montón de mentirosos, no, es que yo me casé, y mi mujer no era virgen, o esta me la del diablo, dicen esta me la dio satanás, y ya tiempo vivís con ella, sin vergüenza, ya te gustó otra miembra de la iglesia, ahora vas a dejar la pobre mujer, ya le pegaste cuatro hijos, ya tenés dos hijos, siete hijos con ella, ahora la vas a dejar, dejala, pero así te va a desechar Dios, porque lo que Dios unió, no lo puedes separar tú, quede claro esto, y me encanta darle a estos apóstoles del diablo, que tenemos en el siglo XXI ahora, porque el tema es ese, entonces veamos, otro pasaje de la Biblia, esa mujer queda libre, de esa ley, veamos, Romanos 7, que nos dice Romanos 7, 1, en cuanto al matrimonio, bíblicamente, bíblicamente, veamos acá, Romanos 7, 1, ah, acaso indoráis hermanos, pues que yo hablo, a los que conocen la ley, que la ley, se enseñorea del hombre, mientras este vive, mientras vive, es una ley, porque la mujer casada, está sujeta por la ley al marido, mientras este vive, pero si el marido muriere, ella puede casarse con quien quiere, y es libre de la ley, verso 3, así que, si en vida de su marido, está vivito, está vivita su esposa, se casa con otro varón, o con otra mujer, porque Jesús dijo, el que ve una mujer, para codiciarla, y esto no la ven, la toman, esto es un requete adultero, Jesús dijo, el que ve una mujer, y la codicia, ya adulteró con ella, entonces note que aquí, la escritura dice, si se une a otro varón, en vida de su marido, será llamada adultera, cuantas pastorcitas adulteras, tenemos por ahí, y no dolo esto, sino que son como la Jezabel, de la Biblia, enseñan a adulterar, a los demás, esto no es malo, esto no es malo, y enseñan a fornicar, como dice Apocalipsis, esa Jezabel, que enseña a fornicar, y a adulterar, a mis siervos, son esos pastores, adulteros, hijos del diablo, ustedes son un heraldo, son un papel sanitario, ya usado, ya no los va a ocupar el señor, ustedes van para la letrina, del infierno, son adulteros ustedes hombre, ya basta ya hombre, dice aquí la escritura, así que si en vida de su marido, se une a otro, será llamada, cuál es su nombre, se llamaba Juana, o se llamaba Lupe, no, le llaman adultera, pastor adultera, que me estás oyendo, doña adultera, estimado adultero, usted se llama Andrés, no, yo me llamo Juan, yo me llamo Lucas, no, tú te llamas adultero, será llamado adultero, excelentísimo adultero, pastora adultera, es lo que dice, ese es tu nombre, que te da la Biblia, llámenlo adultero, llámenlo adultera, eso es todo, pensaba que te ibas a salir, con la tuya, no, envergüenza, como Jezabel, enseñando a fornicar, y adulterar, esto no es malo, como vos sos recasado, cualquier miembro, pastor, yo ya no me comprendo, con mi mujer, no es problema, dicen los chanchos, hay abogados en la iglesia, ahí tenemos abogados, se divorcian y se casan con otros, mientras les prenden fuego en el infierno, porque los adulteros, van para las llamas de fuego, es mejor ser religioso, ya perdido y condenado, pero deja de engañarte, estás recasado, sos adultero, y sos adultera, entonces, dice aquí Romano, 7, 1, versículo 3, veamos, 7, 1, 3, así que si, en vida de su marido, se uniera a otro varón, esta será llamada adultera, pero si su marido muriere, ella quedará libre, de esa ley, entonces, ya no será llamada adultera, si se casa con otro, estás casada con otro, y tu marido está vivo, adultera, pastor, adultera, excelentísima, pastor, es Isabel, adultera, seduciendo a los miembros, a que pueden hacer lo mismo que tú hiciste, y no solo la mujer, porque el espíritu de Isabel, es un espíritu, Isabel ya había muerto, lo tienen los hombres, porque ese espíritu, aunque no diga los varones, habla del espíritu de Isabel, ya estaba muerta, ya sabemos que Isabel murió mucho tiempo, en el tiempo de Lía, y porque la sacan a colación, a Apocalipsis, era el espíritu de ella, estos pastores tienen el espíritu de Isabel, son adulteros, y seducen a los inconstantes, a que cometan el mismo adulterio, que se case con otra, que se case con otro, y que dice, enseñan a adulterar a mi pueblo, lo dice Apocalipsis, están enseñando a mis siervos, a adulterar, y esto es claro, entonces, le he leído de Deuteronomio 22, versículo 20, al versículo 21, que si la mujer fornicó, y no lo dijo entonces, se casa, denle carta de divorcio, y usted se podía casar, oye bien, ahora le estoy leyendo claramente, donde Jesús dijo en Lucas, 16, 18, cualquiera que repudie a su mujer, y se casa con otra, entonces comete adulterio, quien, el pastor que está casado, entiendo adulterio, porque está casado con otra, Lucas, 16, 18, falsos apóstoles del diablo, Lucas, 16, 18, falsos pastores, recasados, yo sé que ustedes apagan la televisión, yo sé que se levantan, porque les estoy dando la llaga, les duele adultera, pastor adultera, no te voy a decir Dios te bendiga, Satanás te pastoree, ese es el tema, Satanás, esté a tu derecha, hombre, que tanto aman la carne, que no pueden negarse a sí mismos, no podías hacerte un nuco, hombre, no dice el Señor, que el que ama su carne, el que ama a mujer, más que a mí, no es digno de mí, hombre, la escritura es clara, hombre, ninguno de los hombres de Dios aquí, en el Nuevo Testamento, cuando vino el mero mero, Jesucristo, lo dice claro, entonces, no tiene por qué casarse, si se divorcia, como lo dice la escritura, quédese sin casar, Corintios capítulo 7, lo dice claro, versículo 10 al 11, se separaron, quédese sin casar, no pueden vivir solos, vuélvanse a unirse, perdoná a tu mujer, y así como tú has fallado, así te falló ella, perdonála también, está el perdón, volví a reconciliarte con ella, y si ya se metió con otro, rogale a Dios, o quedate eunuco, vas a tener que operarte, o buscar un dominio propio, o buscar la vida eterna, y dejar el miembro que dijo el Señor, mejor sacarte el ojo, mejor que tu miembro se pierda, y que no todo tu cuerpo vaya a ser echado al infierno, ahora entiendo, por qué han inventado tantas falsas religiones, por qué es más fácil, una religión hueca, sutil, barata, diabólica, que apegarse a la ley, la Biblia dice claramente, entonces, leo, Deuteronomio 22, versículo 20 al 21, leí también Mateo 5, 31, 32, leí también Lucas 16, 18, también leí, 1 Corintios capítulo 7, donde Dios condena, condena el recasamiento, también Malaquías dice, yo aborrezco el repudio, Malaquías lo dice, ¿por qué no son ustedes fieles a la mujer, y la lealtad a sus mujeres, yo aborrezco el repudio, dice Jehová, lo dice Malaquías, así es que ya para terminar, decimos claramente, la Biblia no aprueba, si se separan, quédense sin casarse, pero si se quedan, solteros, pueden agradar a Dios, orenle a Dios, don de continencia, háganse eunucos, o ven que hacen, porque de nada sirve, que tengan miembro un deseo, y vayan a parar a las llamas del infierno, esto quedó claro, entonces, no hay oportunidad para el recasamiento, Jesús dijo, salvo por fornicación, no era adulterio, la mujer adulteró ya casada, esta era fornicaria, la que no le dijo al hombre, que va a ser su futuro esposo, no le dijo, entonces Jesús lo dice, claro Mateo, salvo, si la repudia, salvo, ese hombre es libre de esta palabra, salvo, si fue por fornicación, ella fornicó y no me dijo, ella había, no es adulterio, fornicación es una cosa, y adulterio es otra, fornicación era que no se había casado, salvo por fornicación, dele carta de divorcio, cásese, pero ya en el matrimonio, negativo, o la perdonas, o lo perdonas, porque tú también le has fallado, o ves que hacer, pero aquí, la Biblia está clara, que el Señor Supremo, te bendiga, y acuérdate, mejor es llegar al cielo manco, mejor es llegar tunco sin ojo, mejor es llegar ciego, mejor es eso, y no que teniendo dos mujeres, tres, porque, escrito está, que el obispo sea marido de una mujer, y vos tenés tres sin vergüenza, y has tenido dos, sin vergüenza, y está pastoreando, y son recasados, que el obispo, está en Timoteo, el apóstol Pablo, le dice, sea marido de una, yo tengo mi mujer de por vida, la única que Dios me ha dado, y voy a morir con ella, la única, de por vida, entonces, verdaderamente, le he hablado la palabra del Señor, póngale flores, vea lo que hace, la escritura es clara, no me invite a su iglesia, hace un favor, pastor, diga, no lo voy a traer acá, porque tengo recasados, y ellos ofrendan, y diezman, no, se va a ir al invierno con ellos, con sus diamos, y se ofrendan, y esta verdad sigue en pie, adiós, y a la gloria, bendito sea el nombre del Señor, damos la gloria, alabanza, poder, majestad, imperio, por los siglos de los siglos, a nuestro eterno salvador Jesucristo, que nos ha permitido conocer, mucho, acerca de las escrituras, porque nosotros, nuestra base fundamental, está en la palabra del Señor, así que, estamos muy claros, con los ministros recasados, estamos muy claros, con los que, dicen, que eran ángeles, y estamos muy claros, en cuanto a lo que dice, la sagrada palabra del Señor, próximamente, en nuestra próxima edición, estaremos presentando, lo que es, Sendas Antiguas Radio Televisión, lo, el tema, la tesis, el desarrollo, de lo que fue, la adivina de Endor, verdad, la pitoniza, cuando Saúl, y Samuel, y la pitoniza, el profeta Samuel, ya había muerto, y esta es el próximo, la próxima edición, el próximo, desarrollo, el próximo tema, que tendremos, en esta edición, de Sendas Antiguas Radio Televisión, cuando muchos ministros, del Evangelio, segundo ministros, que hemos escuchado, hemos visto, ellos, opinan, y dicen, que fue, el demonio, de la pitoniza, el que se apareció, en aquel día, pero, nosotros, nos mantenemos, bíblicamente, plantados, en la palabra del Señor, que no era un demonio, era Samuel, el vivito Samuel, así que, no se pierda, nuestra próxima edición, de Sendas Antiguas Radio Televisión, www, elfinvienepronto.com, así que, escríbanos también, al correo electrónico, así es que, elfinvienepronto, arroba hotmail.com, escríbanos, visítanos, en el Facebook, en Verdad Te Hace Libre, Verdad Te Hace Libre, Dios me le bendiga, y hasta una próxima, si el Dios de la palabra, nos permite, amén, y, amén. 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 Amén.